Para prevenir la escasez de agua en Guadalupe, la Giapaz habilitará dos pozos para la próxima temporada de estiaje. Va a entrar en operación en dos semanas, dos semanas más, entra en operación dos pozos del sistema noreste en Guadalupe, que benefician a una buena parte de villas de Guadalupe, San Fermín, jardines de Sauceda, y tienen una capacidad de 20 litros por segundo. Va a ser de gran alivio para toda esa zona de Guadalupe, entonces esperamos hacer frente a este periodo de estiaje con muy buena posibilidad, tratando de mantener el servicio. Benjamín de León Mojarro, director de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, recalcó la importancia de estas estrategias dado el aumento en el consumo de este líquido. En el periodo de estiaje se incrementa, la demanda de agua se incrementa de un 10 a un 15 por ciento. A eso corresponde. Y es lo que necesitamos, digo, hacer frente a ese incremento, pues se hace en conjunto entre la GIAPAD, manteniendo todos sus sistemas en operación, y los propios usuarios, aumentando su capacidad de almacenamiento y haciendo un uso cuidadoso del agua. Además se informó que, hasta el momento, han detectado más de 300 tomas clandestinas en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, de acuerdo a un estudio realizado por este organismo operador de agua. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.